Ponernos a disposición del sector hotelero para poder traer beneficios para el municipio. Sabemos que Mazatlán es un municipio netamente turístico, estuvimos trabajando sobre las diferentes cosas que se pueden hacer por el municipio, entonces vamos a hacer unos proyectos ejecutivos para poder nosotros presentarlos y poderlos hacer los releves en Mazatlán. Bueno, principalmente pues darle una mejor imagen a Mazatlán, una imagen integral, no nada más centro histórico, no nada más zona hotelera, no nada más, o sea, que sea una mejoría integral para lo que es la ciudad de Mazatlán. Sirve con la creación del muro, que esto viene a mover muchas cosas en México, entonces esto nos obliga a ser más competitivos, ser más creativos.